Hola, hola, buenos días, ¿quién me acompaña el día de hoy? Bien, vamos acá, chicas, a conectarnos para elaborar nuestra siguiente esfera de la colección de McQueen. Todas las que gusten acompañarme son bienvenidas. Si quieren apoyar este proyecto, me pueden ayudar compartiendo el video para llegar a más personitas. Las chicas que han comprado el aula, este es el segundo proyecto. Los moldes estarán disponibles hoy mismo. La que hemos elaborado en días anteriores es la grúa, nos ha quedado de esta forma. Y la intención de hoy es hacer a la rastra o al tráiler, como le dicen algunos. Voy a dejar por acá la esferita. Ando buscando la conexión, hermosas, para poderles leer en la pantalla. Mederick, perdón, Morgan, bienvenida, buenos días. Apenas y puedo leerles, chicas, no sé qué pasa con la conexión. Permítanme un momento. Bueno, bienvenidas a todas. Mi nombre es Gisela Zelaya y soy la creadora y dueña de la página artística CELATELIER para las que no me conocen. Bueno, ustedes ya saben que para las esferas yo utilizo la mitad de lo que es una esfera que en su circunferencia mide 24 centímetros. Solo vamos a utilizar la mitad. Para esto yo voy a termoformarla en color rojo, ya que este proyecto es en color rojo. Xochitl, ¿cómo está, mis? Bienvenida, buenos días. Miren, hermosas, voy a termoformar la pieza. Le voy a hacer un ligero corte por la ubicación de los ojitos. Váyanse conectando. Si no me siguen en mi canal de YouTube, acá en la descripción les he dejado el link de mi página, de mi YouTube, de mi Instagram. Quiero ver cuándo incursiono chicas en dar clases por Instagram y ver si prontamente le doy movimiento a mi TikTok también. Hola Yuri, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, voy acá, miren, antes de calentar mi pieza le voy a hacer un ligero corte. Ubico un punto en la parte superior donde nosotros querramos. Muchas gracias, mis. Miren, un puntito. De allí hacia la parte de en medio voy a marcar aproximadamente unos cinco y medio. No es del todo al medio, miren, es antes. Porque acá yo tengo que ubicarle lo que viene siendo el radiador y también lo que viene siendo el bumper. Bumper le decimos nosotros acá en mi país. Acá también le vamos a hacer una frente de dos centímetros. Dos centímetros, miren. Ustedes van a unir esos puntos. Y esto, pedacito de, como gajito de naranja que ha quedado, es lo que vamos a empezar a rebanar. Así, miren. Acá le voy a dar pulido con mi paleta. Procurando que se note, miren, acá la parte de la unión o del cortecito. Buenos días a todas. Rosario Salas, bienvenida. América, Santiago. Buenos días a todas. La próxima clase va a ser a las dos de la tarde, chicas. Quiero hacer dos en vivos antes de esa primera clase. Una es esta esfera y la otra es mostrarle, bueno, grabar un video de cómo hacer un tallado en un carrito. Una base que necesita una compañerita para un pastel de carro, que aquí en mi país le decimos un enduro, pero en carro. Entonces, quiero ver si le hago ese videíto para que ella pueda ver ese tallado. Manita López, ¿qué estoy realizando? Estoy realizando las esferas de la colección de McQueen. Ya en videos anteriores hemos hecho la de la grúa y en este momento voy a hacer el del trailer. Bueno, acá tengo ya la esferita lista y voy a proceder a termoformar. Preferiblemente que la plancha esté a todo vapor, chicas. Para que puedan termoformarles la pieza de una. No hay dinámica de molde, chicas. Lo que pasa que esto las estoy haciendo para una aula en venta que tengo de esferas. Ya hemos grabado los videos de toda la colección de Mario Bros. Son 10 personajes y ahora comencé la colección de McQueen. Si quieren obtener esa aula, solo me contactan. Acá en la descripción del video les he dejado el link de mi página que es esta, Artística Cell. He dejado mi Instagram y he dejado mi YouTube. También mi número telefónico. Recuerden, chicas. Hoy es la gala de artes sin límites y mi Gisela está nominada. Igual Miss Luna. Sí, chicas. Estoy nominada en una de las categorías. A ver qué resulta de allí. La verdad que no me lo esperaba. Entiendo que eso lo hace el público, no la página. Entonces, muchísimas gracias a todas las que pudieron participar y votar por allí. Ya con que me acompañen en los en vivo, la verdad que para mí es mucho. Estar en la gala, pues, es un extra. Ahora, igual se les agradece. Mis Gladys. Hola Gladys, ¿cómo estás? Saludos. Estoy trabajando. Gracias, hermosa, por siempre dedicarnos un poquito de tiempo por acá. Por la parte de atrás plano, por la parte de frente, el termo formado. Si ustedes miran a bien colocarle una tirita mágica, también pueden hacerlo. Miren, acá me ha quedado muy bien forradito. No considero que lleve la tirita. Bueno, esta es lo que es la esfera. Lo que van a hacer los ojitos, miren, es esta piecita que en el medio tiene por los bordes un corte así redondeado y por el medio queda plano, queda derecho. Así, miren. Voy a darle difuminado en azul por el borde y le voy a pintar lo que son sus ojitos. Algunos pasitos ya los traigo adelantados, chicas, para no cansarlas. Y otros que son repetitivos, eso los voy a trabajar acá con ustedes. Voy acá a pintar. Lo voy a hacer sencillo, el pintado, con el revés de un pincel nada más. Le voy a hacer el iris en azul. Luego la pupila en negro. Y los destellitos. Entonces voy a dejar hasta aquí los ojitos, luego los seguimos trabajando. Voy a trabajar, bueno, voy a mostrarles cómo le hice yo los, bueno, los espejos que se parecen a los de la grúa. Y los espejos yo los hice con estas dos piecitas así. Esta va así y este va acá. Voy a pegar la segunda piecita aquí donde están estas patitas, ¿ve? Dejando un poco de la abertura de en medio. Entonces esto se pega así. No necesitan ir difuminadas si ustedes no quieren. Pero para darle un bonito acabado, vamos acá también. Como son blancas las piezas, normalmente yo lo blanco lo difumino con azul. Gracias, chicas, por compartir el video. Gracias, gracias. Les estaba debiendo estas clasecitas por razones de asuntos personales. Luego que la página la quisieron hackear. Luego que no tenía luz. Tantos inconvenientes. Pero ya mire, ya estamos otra vez acá al corriente. De lo que son los videítos. Gracias, Rosario, por compartir. Muchísimas gracias. Bien. Él lleva un radiador, miren. Y el radiador es esta pieza. La cual yo le voy a hacer unos cortecitos. Voy a dejar aproximadamente un centímetro por acá. Y voy a empezar a hacer unos cortes. Así, ¿ve? Esto me tiene que quedar así. Como es en gris, yo le voy a dar un difuminado en negro. Le dejo mis... Nos vemos más tarde. Sí, hermosa, muchísimas gracias. Miren, vamos por acá. Difuminando. También donde hice los cortecitos. Y a esto yo le voy a colocar el nombre tal cual es del proyecto. En este caso se llama MAC. Entonces yo veo que su nombre va escrito justamente aquí en esta pieza. Esto va así. Ahora, esto yo lo voy a colocar en la plancha para que tome volumen. Una para que tome volumen y otra para que con lo calientito se reduja. Miren, se va a hacer así. Se va a abrir de esta forma. Esta pieza la va a llevar colocada aquí, ¿ve? Aquí en frente, justo donde hicimos el corte, allí va esta pieza. Por acá va el guardafango o el bumper, por ahí. Y sé la bienvenida, ¿cómo está? Bien, esto lo vamos a dejar a un ladito también. Miren, la... Esta trailer lleva como una gorrita. Bueno, yo considero que es una gorrita. Para esta, lleva... Vamos a ver si consigo el molde de esto. Vamos a ver dónde está la bolsita. Porque yo ya la traigo hecha. Este es un procedimiento que yo ya lo he repetido. Déjenme ver. Acá están unos moldecitos. La pieza es así, ¿ve? Así. De la cual ustedes la van a pegar por la parte de atrás, así. Para cerrarla. Luego, ustedes la van armando, colocando o entreponiendo una pieza contra la otra. La última que van a pegar es la de enfrente. Y ya la gorrita le va a quedar así en su basecita. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? La marca de la rastra o la que patrocina a McQueen. La rastra es la que jala McQueen. Entonces, el Ruse Etze es la marca que patrocina a McQueen. Y es la que anda en la gorrita MAC. Entonces, acá se lo dibujé, se lo pinté, miren. Las letras están hechas en amarillo con unos difuminados en negro. Acá yo le coloqué un número, el número de mi año de nacimiento. Bueno, porque yo quise hacerlo así, pero ustedes le pueden colocar el año que ustedes quieran. Y así me ha quedado la parte de arriba de la gorrita. A esto le vamos a hacer un cortecito aquí en medio, ¿ven? Que es donde vamos a colocarle la visera. Esta es la parte de la visera. Pero no me pierdo sus clases, mis. Gracias, Isela, bienvenida. Muchísimas gracias. Grady, bienvenida. Esta es la parte de la visera. Acá yo le voy a... Donde he hecho el corte voy a introducir esta piecita que tiene en medio la visera, ¿ve? Así me ha quedado por dentro. Acá le voy a colocar un poquito... ...de silicón y voy a presionar para arriba. Por la parte de afuera solo voy acomodando los laterales y la gorrita me queda así, ¿ve? Solo voy a colocar un tantito de silicón a los lados. Solo para acomodar y definir bien esta pieza. Entonces la gorrita me queda así, que esta es la que yo le voy a colocar al MAC acá. Así. Bueno, ya tengo la gorrita. Un detalle que yo le quiero hacer a la MAC es donde están los escapes. Bueno, así le conozco yo a las piezas que llevan en la parte de atrás así las rastras. O los trailers, miren. Esta pieza va aquí atrás. Y yo les he dejado en los moldes lo que viene siendo los tamaños de los cuadraditos, las piecitas que vamos a utilizar para realizarla. Déjenme que me falta una piecita por acá. Aquí solo vamos a enrollar la pieza más grande. Esto vendría estando así, miren. Con la otra piecita van a rodear esta. Esta primera que ustedes ya han forrado. Que ya han enrollado, que diga. Acá estoy colocando esta piecita porque no la tenía, chicas. Bueno, acá solo vamos a, miren, a envolver. Para que me quede esto así, ¿ve? Una vez que ya tengo todas las piecitas puntas, entonces voy a colocarle las tapitas a los extremos porque no me gusta que se vea eso de que está así enrollado. En los dos extremos, miren. Y esto queda así. Vamos a ver cómo van los ojitos. Todavía no han secado. Bueno, voy a tomar ahora tiritas, miren, de 3 milímetros y le voy a ir colocando por todo el rededor de esta tirita. Patricia Hernández, bienvenida. ¿Cómo está? En este caso, yo coloqué 3. Miren, acá en el bordecito coloqué una, por acá voy a colocar otra y luego otra más acá va. Maritza Suárez, ¿cómo está? Bienvenida. Chicas, compartan el video al grupo de Messenger para que se vengan todas por acá acompañarnos. Miren, así. Y luego que hice yo, tomé un palito de madera, el revés de un pincel, lo que ustedes se sientan más cómoda y empecé a hacerle unos puntitos a esta pieza. Puntitos por todos lados, como ustedes quieran. Bueno, yo así he observado que es los escapes de los trailers, por eso lo he elaborado así. Estos son como los respiraderos. Entonces esto me quedó así, ¿ve? Ya tengo las dos, porque le voy a colocar dos. Bueno, ahora lo que vamos a realizar van a ser las llantitas. Yo voy a utilizar una esferita de 8 centímetros de circunferencia para lo que son las llantitas, ¿ve? 8, 8.5. Lo voy a partir a la mitad y la voy a termoformar en negro. A ver dónde está mi cortador. Tienen que quedar parejitas. Voy a utilizar un esmalte para termoformar esto. Miren, con color negro vamos a termoformarle las llantitas. Y en este caso le voy a hacer los guardafangos, guardabarros, no sé cómo le dicen ustedes. Vamos a buscar mi foamy negro por acá. Denme un segundito. Gracias, chicas, por acompañarme esta mañana. Gracias por el apoyo en los difundidos. Vean, esto solo es termoformarlo. Justa que ustedes ya más o menos conocen. El próximo que voy a realizar va a ser al protagonista, al McQueen, chicas. Esa será la siguiente esferita. Esta película no tiene, la verdad no tiene muchos personajes. No tiene muchos personajes. Pero voy a tratar de hacer los que veo que son más populares para que queden en la colección. De hecho, lo que podemos hacer, si solo hacemos unos cuatro o unos seis, les puede servir para una corona. Para realizar su corona. Una colección grande como la de Mario, esa sí le sirve para decorar lo que es el árbol. A menos que ustedes lo quieran hacer con proyectos o personajes mixtos y ya colocan todo en un solo. Le está quedando hermosa. Muchísimas gracias, mi Xochitl. Gracias. 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 recuerden chicas estamos en fin de semana de descuento el aula de punteras y esferas con mi luna del mar está a 50% esa aula cuesta en preventa 100 pesos mexicanos, hoy y mañana va a estar a 50 pesos mexicanos chicas en esa aula estamos elaborando 14 punteras 14 esferas ya ayer terminamos con la última clase de esferas y punteras en la cual a mi me tocó realizar al al amiguito de Dumbo miren que era Timothy porque los fui haciendo por parejas y los iba vistiendo en parejitas estos dos son arbolitos de navidad miren estos son los últimos dos la parejita de Pooh era el tigre que están vestidos de renos la parejita de el chanchito o el puerquito es el burrito están vestidos de ropita de frío y el primero ustedes ya saben el que yo hice fue el Wazowski vestido de un de un duende yo ya hice mis siete esferas perdón mis siete punteras lo próximo que yo voy a realizar son mis siete esferas y mi luna va a ser sus punteras que son los próximos videos que van a estar viendo ya solo para completar el aula ya no es reto porque los proyectos de retos ayer ya se grabaron ya se dieron los moldes y ya se está por por entregar ya se está colocando también chica la convocatoria para los nuevos retos de miniaturas grupo privado diseña y crea entre amigas para enero así que chicas estén pendientes las que quieran participar en los siguientes retos porque se viene una colección hermosa solamente que va a ser en privado ahora lo vamos a hacer en grupo privado chicas la que quiera entrar al grupo va a tener que pagar si no atiende la convocatoria para las chicas que son nuevas la convocatoria es hacer un proyectito que se va a estar dando la clase ya sea acá en Artística Cell o en Mar de Val Fantasy y lo realizan se les va a dar un tiempo para colocarla en la publicación se les da acceso al grupo se les asigna un número de lista y empezamos a trabajar el reto en año nuevo desde este año se va a dejar ya el grupo establecido cada quien con su número para que el 4 de enero empecemos a trabajar las punteras o los proyectitos de sacapunta o de o de llaverito o de colgantes no sé para esa nueva colección les va a encantar a las chicas que ya se anotaron si ustedes quieren participar por favor estén pendientes de las páginas porque después andan que quieren se perdieron las convocatorias y la verdad ya no podemos hacer más nada más que decirles que están en preventa y que paguen la preventa si eres parte del grupo y te incluyes en el proyecto y quieres pagar para no realizarla también puedes pagar tu estadía claro que sí esta para la esta aula de 28 punteras y de de 14 punteras y de 14 esferas para las chicas del grupo están 50 pesos tiempo indefinido las que han terminado su reto en tiempo y forma las para las chicas nuevas que apenas están viendo estos live este fin de semana o sea hoy sábado están 50 pesos si quieren adquirirla ya luego queda el precio normal ya está la publicación yo ya me anoté si chicas primeramente son convocadas las chicas del grupo y ya luego se pone la convocatoria afuera bueno yo hice mi comercial miren acá tengo yo mis rueditas las rueditas ustedes ya saben van acá abajo así de esta forma pero acá le voy a hacer los guardafangos a él yo utilizo un rectángulo el cual le doy calor en la plancha y acá mismo yo le doy forma para que me quede ya formadito lo que son los guardafangos miren así de esta forma así para los guardafangos donde me ha quedado la formita yo le voy haciendo redondeado acá en los extremos y ya me ha quedado ven entonces aquí nada más queda pegarlo a la piecita y listo miren así las rueditas cuando ya los coloquemos entonces esto se va a ver así así voy a realizar el del otro lado el proceso se repite yo lo termoformo sobre la misma ruedita obviamente es donde lo voy a colocar obviamente es el tamaño y la formita que debe tomar la pieza luego solo lo voy tallando miren miren acá solo toca pegarlo estaría al pendiente mis que apenas soy nueva en el grupo de artística ser muchísimas gracias y celita bienvenida hermosa gracias por querer estar compartiendo con nosotras el aprendizaje e involucrarse al al grupo con las demás chicas miren chicas así sus rueditas si ustedes quieren le pueden hacer acá también un diseñito del ring para darle más aún más diseño a la piecita como si no lo pueden dejar así hola fofo cris como está bienvenida miren los ojitos ya secaron y ahora le vamos a hacer miren lo vamos a hacer el centrito en negro voy a esperar que sequen y luego van los difuminados o las los esbrillitos creo que acá igual se los puede ir haciendo chicas para que se vaya secando lo que más nos lleva tiempo ya ustedes vieron es en el en los detalles esto igual se va a la plancha para que tome volumen voy a darle su volumen respectivo la otra pieza que me hace falta son los faroles miren acá ya tomo volumen los ojitos voy a dejar esto de lado para hacerle los faroles para hacerle las luces no se como le dicen ustedes nosotros le decimos los focos los focos de enfrente eso lo pueden hacer con una esferita de triple 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 cero o sea una super pequeñita o bien lo pueden hacer con un círculo reducido en calor en la plancha así como le hicimos los farolitos al a la grúa todo esto va a ir en los moldes chicas así que la que adquieran el aula lo van a tener todo a disposición para no que no tengan que estarse complicando con tamaños ni nada fofucris estamos elaborando esferitas navideñas la colección es la del rayo mcqueen en este caso ya hicimos a a la grúa y estamos trabajando a la rastra fue el trailer como le dicen ustedes miren acá el circulito ya ha tomado calor y yo con mi acocadora le voy a dar un poco de profundidad lo mismo voy a hacer con el otro circulito pero primero lo voy a pasar acá entre los moldes para dejarles el tamaño que yo he utilizado chicos que precio tiene la colección la esfera perdón la aulita de esfera como tal como tal ahorita yo la tengo en preventa en 6 dólares la la aulita pero en fin de semana yo siempre le coloco el el black friday o el o el fin de semana de descuentos ustedes pueden obtener 3 de mis aulas por 15 dólares o 4 aulas por mi por 20 dólares o miren si ustedes compran un combo de esta aula con la de esferas o con la de la casita de jengibre o con la del avión ya a ustedes les puede costar 100 pesos mexicanos por este fin de semana si ustedes ya quieren proyectos más grandes como la de las motos que trae más de 15 a 20 proyectos la de na navideña que trae más de 20 proyectos la de los carros que trae más de 15 a 20 proyectos esas esas aulas que son más grandes donde ustedes pueden obtener entre 60 80 proyectos al comprar 3 o 4 aulas esas si ya están en 15 dólares 20 dólares ahora estas aulas que son de aproximadamente entre 35 a ver entre 25 a 40 proyectos estas las tengo en 6 dólares ahorita este fin de semana le mando en privado si muchísimas gracias américa solamente esta está a mitad de precio en fin de semana 50 pesos mexicanos ok pero ustedes la pueden hacer en combo con otras aulas mías 100 pesos mexicanos y esas aulas pueden ser la de fera la de mario el mundo mágico de mario la de la casita de jengibre o la de los aviones toda información que requieran solo se contactan conmigo con mucho gusto les mando los listados lo que contienen o toda la información que requieran si están dentro de la república de méxico tengo copel y tengo vancomer si están en el ecuador tengo pichicha si están en en perú tengo ayape bcp y si no tienen ninguna de todas esas entonces tengo el paypal me encantó la casita de jengibre si muy linda muy linda hoy a mediodía ya tengo que revisar quienes subieron sus proyectos para pasarlas al grupo privado y empezar a trabajar lo del tren polar que es el siguiente proyecto bueno que más me falta acá chicas el guarda me falta el como se llama este el bumper le decimos acá mi país la que más no no ni ni no ni ni qui no bueno mi luego acabo de ver su video nos vamos a desayunar si hermosa gracias por la compañía en este ratito bueno vamos acá entonces ahora si a armar el proyecto voy a utilizar voy a utilizar palito de madera para sujetar mejor lo de las llantitas bueno a mi me viene bien hacerlo con palito de madera porque siento que queda más sujeto lo más redondeadito va por fuera y en los planos lo que ustedes lo van a pegar en la esferita excelente día también Iselita muchísimas gracias por la compañía en este ratito gracias por ver el video ay chicas creo que voy a estar tratando de subir todas mis clasecitas grabadas ya acá para tener todo listo en mi país mañana son las elecciones electorales estamos esperando que no se vuelva un desorden en mi país en mi país ojalá no se vaya la luz o el internet para poder trabajar tranquila los proyectos que me hacen falta con ustedes miren aquí yo ya voy armando ya el proyectito los ojitos van por acá estos van ubicados aquí voy a pegarle los ojos primero antes de colocarle lo del radiador si no logran encontrar los videos acá en la página recuerden que pueden encontrarlo en mi canal de youtube si no se han suscrito yo las invito acá les he dejado el link para que vayan directo y se conecten artísticas el atelier se llama mi canal ustedes pueden encontrar los videos por nombre vean hermosa esto va aquí así le voy a cortar una nada más para ajustarlo mejor para no cortarlo lo mejor es que antes que coloquen las rueditas ustedes le peguen la piecita yo estaba en duda y miren la verdad que si me resultaba que primero lo pegara antes de las rueditas acá le voy a colocar lo del bumper quiero ver quiero ver que no me estorbe una cosa ni la otra aquí vendrían así estos que son los los espacios los espacios retrovisores que van aquí a la par de los ojitos ve hola mis luna como está bienvenida si mis ochil dios quiera que no haya relajo hace cuatro años hubo muy estuvo muy fea las cosas hubo quemas de carro carreteras la comida no pasaba entre ciudades escaseó el combustible hubieron muertos etc fue cuando yo había decidido mudarme a la ciudad industrial no me tocó vivir una situación muy delicada en las otras ciudades entre más grandes son las ciudades son más más el peligro más más las situaciones a hoy gracias yo ya estoy de vuelta acá esperamos que por lo menos en esta ciudad no haya mucho desorden solamente que acá lo que pasa es que se escasea todo porque todo viene de la ciudad industrial y en el camino se terminan arruinando las cosas porque no hay pasadas se toman las carreteras pero ya estamos tomando medidas de precaución para evitar eso también miren ya le coloqué sus farolitos y así va va quedando nuestro proyecto nuestra gorrita va así de esta forma y en la parte de atrás pues van sus sus estos los como se llaman estas les dije los los escapes hola mayrita yankee bienvenida lorena párraga bienvenida como están miren por la parte de atrás se tiene que ver así si no quieren hacerle toda toda la gorrita como tal con que le coloque la viserita ya ustedes con esa ya la hicieron miren pero yo quiero que quede así que quede completo todas las todas sus sus detallitos por eso yo lo voy a pegar así acá donde le he dejado miren la parte de su frente allí es donde vamos a colocarle miren la piecita bien ajustadita no le estorba a las demás piecitas ni a los ojitos y se ve por atrás así ve miren que lindo para hacerle lo del colgante para que les pueda servir de colgante esta esferita vamos a hacerle ya ustedes saben una tirita de un centímetro por doce y la otra de un centímetro por diez que una es la que envuelve a la otra una la vamos a entreponer por acá miren así para hacerle la cita y con la otra piecita le van a forrar y le va a servir de basecita porque aquí tiene que quedar así bien grueso para que les pueda quedar para que pueda tallarse al toque es la esferita y que les pueda servir muy bien del colgante así hago yo ven acá lo vamos a colocar donde ustedes consideren que debe ir aquí me parece a mí esta la voy a pegar con pegafuerte porque necesito que quede muy bien sujeta esperemos no sucedan eventos graves si esperemos que no chicas hoy está lloviendo mucho desde ayer también miren así me quedaría mi esferita ve sin sin perder los detallitos de la de lo que es la esferita y el proyectito se ve así yo quería colocarle esta pieza acá que es la del la del bumper pero no sé si me va a tapar mucho y ya no se vaya a ver miren a menos que le retire las llantitas y se lo coloque más abajo voy a ver cómo corrijo aquí el guardafango perdón el bumper tiene que ir aquí ve porque ahí es donde normalmente va lo de lo de la sonrisa buen día profe hola marta patricia cómo está hermosa le está quedando la punterita es una esfera es una esfera de colgante bueno la verdad si les puede quedar de puntera también chicas voy a colocarle miren un poquito más abajo lo que son las llantitas o puede muy bien decidir no colocárselas yo si yo si quiero que las lleve lo que lo que estoy moviendo de lugar miren las coloque un poco más abajo para poderle colocar esta pieza aquí Eso ya sería lo último Miren chicas Los aviones Yo dejé una Una publicación en la página El avión lo realizamos en una página Donde Me hicieron una invitación La dinámica ahí no se cumplió Entonces lo llevamos a reto Los moldes se dieron a las chicas Que apoyaron la clase Tienen todo lo que resta de noviembre Para realizarlo, subir su proyecto Y las voy a trasladar a un grupo privado Para que hagamos un proyecto más como reto Y ya luego Esta Esa aula quedaría ya en venta Ya les voy a mostrar los aviones chicas Déjenme, solo termino acá Y les muestro lo de los aviones Si me puedo conectar Para mostrarles las alas en venta Lo voy a también hacer Para que estén enteradas Tengo que esperar esto seque Miren, porque no me quiere agarrar El blanco Por el tema de que hay negro ahí en el fondo Pero básicamente es así Luego la lengüita Y listo Esta esferita ya está Ya llevamos dos Miren, si Creo que voy a hacer De cuatro a seis No estoy segura todavía Para estos no tengo una programación Cuando es que yo me conecto a hacerlas Cuando hay un espacio en la página Como ahora Es que me pude conectar A las dos Hora Honduras Cinco Chile Va a estar Miss Yazna Dando una clase Y a las seis Hora México Y Honduras Siete Perú Ecuador Y Colombia Va a estar Miss Ale Ferreira Si por la noche No hay ningún inconveniente Yo voy a estar realizando La otra esfera De la colección De McQueen O me conecto Para mostrarles Mis hablas pagas Chicas O las dos cosas Bueno Acá le hacen su sonrisita Así bien hechita Yo por la Ligereza Lo he tenido que Dejar así Entonces Miren Ya tenemos dos Dos esferitas Está la El trailer Está Mate La siguiente Sería McQueen Puede ser Que hagamos A Luigi Que es como En color amarillo O a Sally Que es como Color azul O moradita Algo así Entonces Ahí vamos a ir viendo Les voy a mostrar Miren Así es Nuestra rastra Ya en versión Normal Para centro De mesa O para Lo que es Un Eh Fuerta celular También tenemos La rastra En fofubela Que la fofubela Es así En miniatura Miren Y va Así de esta forma Acá la velita Se me Se me cortó Pero miren La fofubela Es así También De MAC Y Ustedes Querían ver El avión Los aviones Miren El primer avión Que hemos realizado Es este Voy a desconectar Acá la cámara Para que lo puedan Ver mejor Acá ando Chicas Bienvenidas Miren Este es El avión También es De esto De De McQueen Es Sumamente Grande Porque Ni me caben Las manos Miren Es así Los aviones Este les puede Servir De Centro De mesa Los pueden Colgar Estar ahí En la habitación De sus Bebes Miren Muy bonito Lo hice En dos Colores Vamos a ver Si les muestro El otro Este es el otro En color azulito Con sus detalles También Esta es El aula De Las De los aviones Que yo Voy a Empezar A grabar Con las chicas Este lo estoy Haciendo en Dinámica La que Lo presentó La estoy pasando A un grupo Privado Donde vamos A trabajar Ahora Lo que son Los miniaturas Tal vez Una punterita En avión Algo así Que sería El próximo Reto Para ellas Y ya luego Yo me quedo Trabajando El aula Completa Porque son Varias versiones De estos aviones Que bello Su tallera Parece Parece juguetería Así Vean Les muestro Hermosas Tengo un poco De relajo Pero miren Allá tengo Miren Las colecciones Del chavo Del ocho De graduados De pelanas Algo así Por acá No me miren Mucho A mi relajo Pero por acá Tengo la de motos Cuestiones así Y por ahí Ando Miren La casita De jengibre Algunos carros La de los Los que son Los funcos Ahí tengo así Las pelanas Superhéroes Y por ahí Este es mi taller Donde yo trabajo Me inspiro Y todo Y donde comparto Con ustedes Chicas Pues entonces Nos vamos a conectar Ahora en la noche Para darles a conocer Las aulas Que tengo en venta Cualquier cosa También pueden Comunicarse conmigo Y les mando La información Por el Por el privado Pueden hacer Combos de tres De cuatro aulas Pueden hacer También con lo De las punteras Navideñas Y esferas Que tenemos Con Mar de Val Fantasy También tengo Lo de las esferas Estas Vamos a colocar El teléfono Por acá Para mostrarles Un poquito más Y vamos a quitar Este Típico De la mesa Para que no Nos estorbe Las otras esferas Que les comento Son de la colección De Mario Que viene siendo La flor Viene siendo La princesa La princesa Viene siendo La princesa Viene siendo Luigi Viene siendo Mario Viene siendo El honguito El honguito Está mi versión De Koopa Está el rey Bomba Está Mario Ahí anda La planta Carnívora La planta Carnívora Está Lo que es Yochi A ver Cuánto va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Alguna Me falta Me falta La estrella Vamos a ver Donde está La estrella Y la esfera De la estrella Entonces está La estrella El hongo La planta Carnívora Miren Todos están Así Entallados Con sus Moldes Y todo En el grupo Ya Está el rey Bomba Está Yochi Mi versión Del bouncer La flor Vigi Mario Y mi preferida Que es La princesa Aquí Solo aquí Hay diez Solo aquí Hay diez Esta es Un aula Que la estoy Armando Miren Ahí va Incluido La colección De El McQueen Que es La que estamos Trabajando Ahorita Y Y le voy A seguir Y Creando O Rellenando O creándole Más esferas En lo que queda Del mes De noviembre Hermosas Las pelanas Están hermosas Las pelanas Los pelanas A ver Les voy a mostrar Los pelanas Miren Ya nos ahorramos De la transmisión En la noche Tengo los pelanas Superhéroes Que los pelanas Son en Son fofulapis O fofuplumas Todos Acá tenemos A la mujer Maravilla A ver Esta es Superchica Que está Hecho con El pelana De un gatito Acá tenemos A la mujer Maravilla Que es La jirafa Y es Fofupluma También Tenemos A Wolverine Que lo hice De un gatito También es Fofupluma Hice A la Capitana Marvell Que la hice Con la Con esta Que es la De la conejita Y también Es Fofupluma Su Batichica La hice Con la Mona O la La gorila Y es Con El fofupluma Tenemos Al Capitán América Que es El león Tenemos Al Thor Thor Es con El El bulldog Con el Pelana Bulldog Tenemos Con la Dinosaurio No me acuerdo Como Acertivo No me acuerdo Como se llama Esta superhéroe Y todos Son Fofuplumas También Está Batman Que es También Un gorila Y está De Dinosaurio Macho Hice A Al Verde Como se llama A Hulk En total Esta aula Tiene Diez Proyectos Miren Diez Esta es Mi versión También Empezó Como un reto Ahora Es Un habla De paga Normalmente Siempre Doy la oportunidad Chicas Que trabajen Conmigo En conjunto Yo las invito Yo les doy Moldes Yo les doy El pase Trabajan Conmigo Miren También Así fue El tema De Los aviones Hace poco Y Ay perdón Y así fue También Los carros Porque les mostré Cómo se hacía La rastra O el O el trailer Luego Trabajamos Al McQueen Trabajamos Al Mate Y esas Aulas No tienen fin Hermosa Porque yo No cierro Los grupos Miren Acá tengo Al McQueen Acá tengo A la grúa Así Y esa aula Tiene más Proyectos Porque tengo El safari Tengo El clásico También va Incluido allí En la de los carros Está El bus Escolar Está El bus Escolar En esa Yo le incluí Lo que es La fofubela De De Mac Ahí va Incluido También Lo que es El George El George Es un Proyecto De un Cómo se llama El George Es un Un Ford Donde se Cargan Las Las verduras Cuestiones así Ese es el George Y ahí También va Incluido Un Un Tractor Déjenme Se los Bajo Por acá El tractor También va Incluido Un tractor Todos Están Esmos Muchísimas Gracias Mis Jasna Miren Ahí va Incluido Un tractor El tractor El tractor El tractor Lleva Acá Una Una Cajita Acá Yo la tuve Que destrabar Porque está En el Aparador Miren Llevan Tractor Lleva El bus Escolar Lleva El safari Ay Miren Acá Acá Tengo Otro Que me Va Incluido Aquí Es que Andan Por Todos Lados Del taller Los carritos Como son utilitarios Miren Yo los utilizo También Miren Este carrito Es un carruaje Clásico Tiene Depósitos Que le sirve Para Lo que son Organizar Entonces Cada Cada Proyecto Tiene Su utilidad También El El busito Le sirve De Para Organizar Cosita Entonces Todos Estos Proyectos Van En el Aula De Carritos Que son Como Más De 15 A 20 Proyectos Chicas No Sé Son Bastantes Los que Están Ahí Incluidos Voy Voy a aprovechar Ya Que Estamos Con El Interés Y Les voy A mostrar Ahora Las Motos Porque Tengo También De Motos Miren La Casita De Jengibre Nos Quedó Así La Casita De Jengibre También Es Utilitaria Esto Empezó Con Una Invitación Que Me Hicieron En Una Página En La Semana Entre Semana Los He Invitado A Las Chicas A Que Fueran A La Clase Lo Hicimos Un Reto Semanal Hoy A Mediodía Se Ves El Plazo Para Las Que Se Anotaron Que Querían Trabajar Porque Solamente Las Que Me Lo Presente Les Voy A Pasar Los Moldes Del Tren Polar Como Parte De Seguir El Proyecto De Reto Entonces Conmigo Si que No No Tienen Escusas Porque Yo La Habla Yo La La doy En Dinámica Para Regalarla Si No Si No La Atienden Bueno Ya Ya No Es Cuestión Mía Miren Si Ustedes Quieren Obtener El Aula De Motos También Hago Motos Chicas Todos Estos Diseños Van En El Aula De Moto Miren Son Seis Modelos Bases Tienen Sus Proyectos De Regalo Esto Lleva Incluido Un Bolo Navideño Ya Les Voy A Mostrar Todo Eso Déjenme Traigo Todo Esto Para Miren El Aula De Moto Incluye Una Cuatrimoto Incluye Una Cuatrimoto Incluye Una Yamaha Incluye Una Harley Davidson Incluye Una Ducati Ahí Ahí Ya Van Cuatro Una Itálica Ahí Ya Son Cinco Una Vespa Ahí Ya Son Seis Seis Modelos Principales ¿Qué Quiere? El aceite En la ropa ¿El qué? El aceite En la cocina Y lleva Regalos Esta Aula Lleva Este Pelana Que Yo 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 Lo Yo Incluí Con La Con La moto Que Es La La Harley Davidson Lleva Esta Que Es Una Puerta Celular También En Moto Lleva Dos Formas De Hacer Casco Para Estas Motos Y A Esto Yo Le Incluí Un Bono Navideño Ya Les Voy A Mostrar Que Es El Bono Navideño Déjenme Les Busco El Bono Navideño El Santa Rockero La Moto Que Es La De Un Reno Y El Saquito De Juguetes Entonces Todas Estas Aulas Andan En Un Aproximado De Entre Que Treinta A Cuarenta Proyectos Cada Aula Cada Una Y Yo Estoy Ofreciendo El Combo De Tres De Ellas Ya Sea El De Motos El De Carro En La Navideña La Navideña Lleva Como Veinticinco Proyectos O Más Variados En Navideña Hay Trineo Ahí Está La Casita De Jengibre Hay Dulceros Están Las Esferas De Mario Está Pluto Cualquier Cantidad De De Proyectos Chicas Mira Miren Ahí Van Totems Va El Totem De Los Minions En Navidad Va Ola Va Pluto Tiene El Mini Nacimiento Tiene El Mini Nacimiento Tiene El Dulcero De Un Pingüino Tiene Tiene Dulcero De Papá Noel Así Por Solicitud De A Una Chica Le Incluí El Dulcero De El Pelana Acá 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 Lo Del Trineo Así Lo Del Trineo Que También Es Utilitario Lleva Al Grinch Lleva Al Grinch Lleva Lo Que Es El Goofy Así Como Santa Lleva A A Sven Esa Aula Lleva El Carrito Ford Que Va Cargando Lo Que Es El Arbolito Navideño Esa Aula Lleva La Fofu Lapis De Un Reno Eh Perdón Del Como Se Lleva Este Del Ay Como Se Lleva Este Es Un 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 Proyecto Para El Baño De Su Casa También Lleva Este Proyecto Que Es Para La Decoración Navideña Del Baño De Su Casa Y Pues Nada Creo Que Eso Eso Es Más Que Todo Y Mis Zarlas No Tienen Fin Porque Yo A La Medida Que Yo Lo Voy El Que yo le voy creando algo Que tengo una invitación Tengo muchas más invitaciones en página Para proyectos navideños Entonces yo Todos esos proyectos Que no se cumplen dinámica en las páginas Yo los incluyo En estas hablas chicas Y eso no tiene fin porque miren Lo de los autos fue hace un año Al igual que las motos Las hemos venido haciendo Durante todo el año Y cada vez que yo voy creando algo Yo lo voy incluyendo en mis hablas Mis hablas no tienen fin Ustedes pueden pagar hoy un precio Y reciben más de lo que ustedes consideran Que pueden llegar a invertir Es una inversión muy excelente Así es chicas Yo les ofrezco más Por menos La verdad si ustedes pagan ahora No me tienen que pagar un ajuste Por los proyectos que les vayan incluyendo Porque esa es mi decisión Por eso les digo Acá es un ganar-ganar Ustedes me apoyan a mí Y yo pues les ofrezco lo que son mis hablas Por eso yo estaba muy apesarada Cuando me hackearon mi página hace dos días Porque todo mi trabajo Y todo lo que yo tengo para ofrecer Pues está acá en mi página Y ya se ha vendido mucho Muchos ya lo han adquirido Y tenía mucho miedo De que les pudieran quitar Todos sus accesos Todo lo que ustedes han pagado Chicas Y no sabría Cómo volverles a retribuir Todo lo que ya les han Han obtenido Entonces miren hermosas Yo lo único que puedo decirles es Que mi contacto directo Está acá en la descripción del video Que Que Me pueden escribir a mi contacto directo A mi inbox Gisela Celaya Celaya con Z y Y Y Gisela con G Una S Una L Aparezco con un payaso gigante En las manos Ese es mi contacto Ese es mi perfil personal De hecho chica Tengo más hablas Tengo la del payaso gigante Sesenta y siete Sesenta y cinco Sesenta y siete De grande Esa es otra de mis hablas Que yo tengo También en venta Solo que el payaso Yo ya lo entregué Pero el aula ya está formada Ya están los moldes Ya están los videos Gracias a Dios La recupero Si chicas Gracias a Dios Ya tengo otra vez mi página Ya volvimos a A tener todas las medidas De precaución Para que No la vuelvan a A obtener Que hermosos Se ven todos Sus proyectos Muchísimas gracias Mis Yazna La verdad que Algunas han salido De locuras Porque las pelanas Son una locura Que me entró Algunas chicas Se quisieron anotar Al reto Después se volvió Un aula paga Muchas andan por acá Yuri Boncita Son parte De De las que Han estado Acompañándome En todos estos En estos retos Y que Han aprovechado Muy bien Actualmente Estamos trabajando Con Miss Luna Los proyectos De las punteras Muchas chicas Han aprovechado Y también Se les va a beneficiar Porque eso Se paga muy bien Bueno chicas Les recuerdo También tengo La de esferas Que la estamos armando Ya hay 10 proyectos Más estos Y los que faltan Y los que quiero Seguirle incluyendo A esa aula Entonces si me quieren Apoyar Si quieren Comprar Solo me dicen Si están en México Y quieren hacer Transferencias Dentro del país Tengo Coppel Y tengo Bancomer Si están en el Perú Tengo a BCP Tengo a Ayape Y otra cuenta Pero no me acuerdo Ahí me ayuda Ahí Miss Carito Si están en En el Ecuador Tengo Pichicha Ahí me ayuda Miss Diana Cajamarca Y si En el Bolivia Sé que no se puede En Argentina Todavía Y Colombia Todavía no he pedido Ayuda Porque no me ha salido Comprador De esos países Pero De lo contrario Entonces por Paypal Directamente Conmigo Y yo toda la Información de cuentas De banco Y todo esto Solo por privado Las puedo dar Chicas Porque No todas son Mis cuentas Y no puedo Dar la información De las personas Que me han confiado Estos datos Para publicarlos En la página Entonces Si ustedes Quieren información Tienen que Comunicarse conmigo A mi directo Y les pido Por favor A mi directo Porque cuando Me escriben En el En el inbox De la página Si ustedes No son seguidoras De la página Se me va A spam Entonces No siempre Alcanzo a ver Sus mensajes O sus consultas A tiempo Hasta que Facebook Me notifica O hasta que Tengo tiempo Y ando Curioseando En la página Les puedo ver Sus mensajes Entonces Si ustedes Quieren información Más pronta A optar Por estas Promos Mi contacto Directo Más 504 99 36 57 66 Si no en la descripción Acá del video Está toda la información Los medios De pago Para México Mis Luna del Mar Me ayuda Con Bancomer Y Copper En el Ecuador Me ayuda Mis Diana Cajamarca Con Pichicha En el Perú Me ayuda Mis Carito Maguiño Con Yape BCP Y otra Que no me acuerdo Y si no tenemos Ninguna de esas opciones Entonces sería Por Paypal Si ustedes Que estas aulas Que son así Grandísimas Chicas Las tengo En 3 Por 15 Dólares O 4 Por 20 Dólares Si ustedes Quieren Aulas pequeñas Como la de las Punteritas De esferas Y punteras Estas pueden tomar Pueden hacer combo Con la de los aviones Con la de la casita De jengibre Con las pelanas Superhéroes Que son aulas Más Más pequeñas Que en esas Sábado Y domingo Van a estar En 100 pesos Mexicanos De lo contrario Ya a partir De lunes Igual Solamente En combo De 3 Por 15 Dólares O 4 Por 20 Dólares Las mismas Aulas Chicas Entonces Quedo atenta Muchísimas gracias Por su atención Por consultar Les estoy apoyando En lo que resta De la tarde Mis Yajna Se conecta Chicas Con nosotros 2 horas México 3 Chile Perdón 5 Chile Y luego Se conecta A las 6 Hora México Mis Ale Ferreira Y por la noche Seguiremos La otra Esferita De la colección De McQueen O bien La conexión Para ofrecer Mis aulas Pagas A todas Muchísimas gracias Un abrazo A la distancia Feliz fin de semana Y nos seguimos viendo Un placer Chao Chao